A ver, a ver si primero hay que hacer esto. ¿Esto qué hace? ¡Corre, droide! ¡Tú por de cubierto! ¡Qué como me vais a dar! ¡Ay, esos ahí en fondo! ¿Lo veis? ¡Eso es de...! Los de allí, allí donde estoy apuntando, jugando a Big East Ball. Mientras que aquí hay una terrible guerra. ¡Oh, vamos! Que os puedo matar. Mientras que ellos no me matan. O sea, aquí viene. Mira, pues cuando llegue la parte que me gusta, os lo digo. ¡Chu, chu, 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 chu! Ahora, ahí destruimos esto. ¿Podemos matar a esos? No, pero podemos disparar ahí. ¿Y ahora con qué jugáis? Ah, pues ahora vienen. Pero solo tienen puños. ¡Ay, pobres! ¡Hostia! No sé yo qué podía hacer esto o este. Ahora construimos esto. ¿Y hará algo, no? ¿De otro? No. No hace nada. ¿Pero esto? ¿Qué hace? ¿De qué coño puedo hacer esto? No hace una mierda. Te clavos que se me graban. ¡Oh, Dios, cuántas monedas! Fijáis que a mí me encantan las monedas. Y desde tan lejos no puedo, ¿no? A ver, a ver, ¿o tú puedo ir por aquí? Y hacer ese jodio. Y poner una descarga. ¡Oh, pero ahora estos! ¡Hola! No, pero no me matéis. Si la gente me quiere vivo. Porque si no me guardáis los planos. ¡Gilipollas! ¡Muere tú! ¡Muere! No sabéis que soy tan agresivo, ¿no? Ahora que esto avanzará luego. Para que lo veamos bien. No, pero haces. ¡Oh! Pero... Dice que si destruimos esto... Para montar algo, sí. Pero yo no tengo brazos. ¡Ay, tú! ¡Ah, qué es! No me juro que... ¡Ah, ah, ah! Es que no era bonito. esto es lo que hacen en todos los star wars bueno no en él como se llamaba en él luego la película el videojuego también lo hace él y el ciego ese ciego viejo y ahora aquí si no había con una cuerda que era para tú el botón no sé para qué sirve esto queda aquí es un nuevo esto ya no pueden pasar el truces bien ahora como pero había algo para conseguir que haces con un gorro mexicano ya no lo tendrás lo de construir ha ido para abajo es parecida pero tiene una de muchas monedas con papis o el señor cangrejo al parecer si el cangrejo por si no lo sabes sube a lo que caza un cangrejo enorme pero antes vamos a construir esto es que nos faltan muchas cosas para hacer esto no caras no caras ya está no arbor puló ah vale quería que ya no existía BB8 y tal no 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 hay que ir por aquí ahora por aquí ya está ah una grúa tenemos un mulch ¿pero qué pasa si vamos por Ditch? ah vale 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 me veo esto se puede poner en el bote el gato me muere que te he dicho y tu que no te crees que vas a ser tu vivo eh quiero subir pero si es como se consiguen veis haciendo estupideces es como se consiguen las mejores cosas cuidado ahí son arenas movedizas ya lo sé si te he muerto no pues le he dado cuadrada y ya está si te buscaré un modo de pasar si no te has permitido porque yo te controlo y no dejo que te muevas sol sólo mira cómo estaba de 8 si me van a disparar lo que no nada porque mexicano que no dios mío esto reconstruye para de 8 como no podemos vale ya creo que ya si no se hace eso de no vale manteniendo eso no ahora ahora no puede pasar o sobre a vale crees que había sobrevivido Para nadie el mío ¿Quién será? ¡Oh, cuántas monedas! No, no sé Me puede escapar ninguna Uy, casi te caes Ahorita que han puesto esto Porque a veces Hacen personajes que han en fin Pero ¿Cómo? A ver, ¿no tendrán que hacer algo en su... Esto? A ver ¿Y para qué sirve esto? Ahorita para... ¿Qué tal? ¡Uh! ¿Cuál está el hueso? Bueno, es un lado del fondo B8 hay una cosa para ti ¡Pum! ¡Pum! Y tú tan bien, ¿eh? ¿Tú para de escoger? Ahí está la salida ¿Soy yo o me estoy forrando? ¿Soy yo o me estoy forrando? ¡Muerda! Hay imperiales, los tontos, hay imperiales que se pueden esconder ahí ¡Más, más! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, que es muy importante! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Cómo de regla! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más, más! ¡Oh, Dios! ¡Qué gordo eres! ¡No se te puede pegar! R2 Oh, que hidroides aventurados Ahí servirá mucho el animal No, arreino mal ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Romper esto, que hay esa cosa de... ¿Cómo te estoy creando? Y corres después Creo que es inmortal, ¿eh? No, 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 no Una cosa, chicos Dejaré el vídeo hasta aquí Y... Ahora mismo grabaré la parte Pero la grabaré mañana, ¿vale? La parte de ahora, pero la grabaré mañana, ¿vale? O sea que espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Mucho gusto el canal si es primera vez que habéis visto uno de mis vídeos Si os ha gustado, suscribíos, por favor Que soy pobre Like Comentad Y hasta la próxima Chao